Antena 3 te regala la mejor nochebuena. ¡Toma ya! ¡Un buen regalo! A las 7 menos cuarto, una hora caigo especial. ¡Carrillos! A las 9 y 10 celebra el 25 aniversario de los Simpsons. A las 11 tu cara me suena mucho más. ¡Uh! Olvidaba mostrarle lo mejor de todo. Y después... ¡No necesitabais de menos, eh! Lo mejor de me resbala. Visto y no visto. ¡Feliz nochebuena! En Antena 3.